Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Hyper Light Drifter Estoy leyendo en los comentarios si me habéis dicho Lo primero, o en lo que coincide casi todos, es que tenga especial atención a cualquier detalle del escenario Porque está lleno de secretos, ¿vale? Hay muchísimos secretos en el escenario Lo segundo, que explore, que saque los trajes, las armas, bueno, tranquilos, eh, tranquilidad Que todavía no sé ni cómo funciona el juego, así que... Voy a ir con especial atención Eh... Creo que esto no es un nada, sino un transmisor No es como, no es un nada como la de Link, ¿sabes? Sino que es como una especie de transmisor Ay, aquí hay un cadáver Pasa, güey Y eso, que... ¡Ay! Eres tonto Que tenga especial atención a todo, a todo, y que explore mucho Tiene toques muy celda, o sea, el mapa y la exploración es muy celda, ¿veis? O sea, te pone aquí... Vamos, te abre el mapa infinito, dicen que es... Me habéis dicho también que es bastante largo, que tiene una duración bastante larga Que hay... Que hay, ¿cómo es? ¿Cuatro triángulos por zona? Sí, aquí ya hemos completado uno Hay cuatro por zona Y que explore, que explore mucho Y eso quiero hacer ¿What? Espérate Que por aquí había más cosas, ¿verdad? Había una zona en la que encontré como un titán Muerto A ver, piso Pero por aquí hay ¿What? ¡Ahí va! ¡Me cago en la leche! Yo tengo otro Esto es de lo que me habéis hablado, ¿verdad? Que tenga especial atención a esos pequeños píxeles, tío ¡Joder! Aquí, este, este es el que yo buscaba Estaba como un titán muerto Estos son como mazmorras, ¿pueden ser? Pequeños desafíos para desbloquear cosas Es mi impresión ¿What? ¡Ahí va! ¡Madre mía, chaval! Oye, la gente de este videojuego Ha hecho un diseño de escenario espectacular, ¿eh? Dejadme que os diga ¿Cómo se disparaba? Ah, vale Fuck ¡Eres tontísimo! ¡Ay, Dios! Ah, que empiezo desde el principio Si me caigo, tú Dios, qué malo soy ¡Ah, que no tengo balas! Vale, maravilloso Eh, un módulo Yo le llamo módulos, pero Seguramente tenga otro nombre Vale, guay Coño, la cosa verde esa Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va va Dios, que hostia me ha dado Aquí hay algo Increíble Realmente se ve, eh Si te fijas bien, si tienes un mínimo detalle al escenario Lo ves, ¿veis como está roto el El borde del mapa? Increíble, soy ya un experto de este videojuego Tengo muchos videojuegos en mis a ver He jugado demasiadas cosas Buenísimo Para como se puede apreciar, he jugado muchas cosas Soy un experto en la materia ¿Qué hay aquí? Hay como un cadáver o algo Perfecto, otro módulo Tengo un montón de módulos de estos, eh Pero un montón ¿Cuántos habrá? No le puedo dar aquí A ver, te veo como una cosa roja Un momento Esto, ahí está Joder, de verdad, tío Es que lo vi, ¿sabes? Vi una cosa roja como una estatua Y dije, ¿qué será esto, tío? Y ahora mira, un botón Parece realmente una mazmorra de Zelda Espera, ¿sabes? Espera ¿A quién los está invocando? ¿O? ¿Qué cojones? Pareciera que alguien los estuviera invocando ¿Sabes? Tío Aquí no hay nada Otro más, pero Este es fuerte de cojones Que no puedo Estoy bloqueado ahí ¿Qué cojones? Me están bloqueando, tío Pero ¿Por qué no dejan de salir? Bueno Parte del diseño, ¿no? Del escenario, supongo Joder O sea que No puedo atravesar los enemigos con el Con el dash, ¿sabes? Gilipollas Gilipollas Venga ya, tío Dios, ahora vienen los tochos Bueno, 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 bueno Dios Hay que ser súper ofensivo, tío Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me ha costado Es que La mejor El mejor ataque Es ser ofensivo, tío O sea, la mejor defensa que diga Es atacar Atacar a muerte Oh, mira Oh, mira, otro más Otro triángulo Otro Otro triángulo de esos Bien Perfecto Sí, son como pequeñas mazmorras Qué guay, tío El rollo va a ser encontrarlas, claro ¿Qué hay por aquí? No hay nada No tiene pinta Vámonos Vámonos Vale, que me he ido otra vez Perdonad, eh Perdonad este retraso tan monumental Ya está No volver a correr Ah, pero De aquí arriba No puedo ir Para allá No me dejaba, eh Tirar al De la izquierda Aquí he activado Este Este Pero si no me equivoco Había otro Había otro O era antes Aquí, míralo Este Sí, aquí ¿Algo por aquí? No sé Sí Este era otro Recuerdo que lo encontramos Y dijimos, no Vamos a devolvernos No sé qué Módulo Aparte de un nombre oficial Para mí Son módulos ¿Y aquí qué hay? Oh Un momento Espérate No hay nada más aquí No ¡Ay, Dios mío! ¡Joder, qué hostias meten, hermano! Supongo que se podrá aumentar la vida Y eso, ¿verdad? Vale, ahora sí Odio las putas trampas de escenarios Las odio, tío Es lo que más detesto en este juego ¿Y ahí cómo llego? No, tío Uy, Dios mío Casi me mato ¿Qué cojones? Guau, no me deja Vale, vale, vale Hasta luego, ¿eh? Hasta luego Joder Madre mía Lo que me ha costado, loco Fuera todo, coño ¿Qué cojones es esto? Vale, muerto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sois pa' tanto Coño Es módulo ¡Ay, Dios mío! Esto no me lo esperaba ¡Joder! Desde el principio, tío Esto puede ser lo que menos me guste Del juego, tío Un pequeño desliz Y vuelta a empezar Buah, qué pereza, ¿sabes? Quítate en medio, coño Estos tienen pinta Que te matan de un zarpazo Colegas Cabrón Bueno, no te matan de un zarpazo Hostia, que estoy muerto Prácticamente Dios Joder Otro módulo Dios, pero cuántos tengo Tengo que ir luego al pueblo, eh Bueno, al pueblo A comprar mejor A esas cosas, tío Fuck ¿El secreto por aquí? No Me se agrada profundamente Este escenario El arma está completamente cargada Para Por atacar Por atacar Dios No me jodas Estaba ahí bien Puesto Ay 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 De igual un poco curarme Aquí voy a morir Instashot ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? Ay, Dios La perspectiva a veces no ayuda Bueno Va a ser un poco con calma ¿Vale? Antes lo hice bien Antes lo hice bien, joder Dios Ahora, perfecto Bien 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 Otra vez lo mismo Pero si ahí no me da De verdad De verdad, tío O sea Me pongo justo Donde En el borde De Del pilar ¿Vale? O sea No tendría que darme Me lo he hecho ya dos veces Uy, Dios mío Vale Vale, aquí no me tienes que dar Vale, bien Cabrón ¿Algo aquí? Me parece que hay algo realmente Pero no No es lo que faltaba Que me diera Atrás de la puerta Joder Cojones ¿Qué está pasando aquí, lodo? Vida, vida, vida Por favor ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? ¿Por qué se quedó como quieto, tío? Necesito vida, tío No hay nada más por aquí No Vale La terminamos Por fin Dios Me ha costado un huevo Esta me ha costado muchísimo más Que la otra, tío Pero muchísimo más Estamos en el principio del juego todavía Ay, quiero llorar Estamos bien Estamos bien La puti Donde antes Donde antes, ¿verdad? Donde estaba cerrado Ah, no Tú, pero Había un teletransportador Bloqueado ¿Os acordáis? Oh, mira Un momento, tío Es que había algo Había una entrada Que estaba bloqueada Gente Voy a volver No estoy loco Lo que hay dos vidas Joder En verdad Quiero ir al pueblo, tío Quiero curarme Y quiero comprar cosas Y mejorar Qué bien Está todo hecho Maravilloso Ay Me acordaba, tío No me he acordado Para nada Espérate ¿Veis? ¿Aquí? ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Cómo puedo llegar ahí, tío? Seguro que es alguna entrada secreta Bueno Me falta una, eh Me falta un solo Una sola mazmorra De hecho El caballero Que nos encontramos Por el camino Me la marcó en el mapa Eso fue lo que nos marcó El tío en el mapa Esta de aquí De aquí Me prendes más rápido Si voy desde abajo O hacia arriba O desde aquí Para abajo Creo que desde aquí Es más rápido, ¿verdad? De hecho Voy a pasar por el pueblo Ay, mi amor Ya puto pro, chaval ¿Esto qué es? Salud ¿What? ¿Curarme más? ¿Puede ser? No A un módulo más de vida Puede ser ¿Por qué no? O que me cure más Estoy pescando, tío Pistola ¿Y esto qué es? ¿Una granada? No quiero una granada O al menos no ahora ¿Dónde está bala? ¿Dónde está la armería, tío? O sea Porque estaba esta Y luego había una Que era un Con el símbolo de la espada ¿No? Buenas, caballero Disparar más Sí, tres balas más ¿No? Tres balas más Por dos módulos No, tío Quiero mejorar el arma Quiero más Más combos O algo ¿Qué le pasa a este? Se fue de aventura ¿No? Lo emboscaron Y le robaron ¿Quiénes te hicieron? A ver, ¿cómo era? Tengo que traerle algo ¿No? ¿Dónde está la tienda del arma, tío? ¿Dónde está la espada? ¡Aquí, coño! Buenas tardes Ah, hay tres módulos, tío ¿Y el que me di de vida ¿Es para curarme más? ¿O qué cojones? Me cura cuatro, ¿no? ¿Significa eso? Bueno, da igual Vamos a seguir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí arriba Ah, este ya lo cogí ¿Qué cojones era eso? ¿Qué cojones era eso? Que aguantan los cabrones No llego Vale Más arriba Más arriba Eh, amigo Pero bueno ¿Por qué no me deja Seguir viendo la historia? Solo me enseñan Ah, solo me enseñan eso Bueno, un medikit Gracias Ah, vale, vale Que puedo cargar más Medikits Les llamo medikits Vale, como en cualquier videojuego Puedo cargar uno más Vale, lo he entendido Lo he entendido Ahora puedo cargar cuatro Antes puedo solo cargar tres Ahora puedo cargar cuatro Oye, ¿y esto, tío? ¿Esto, macho? No sé cómo se abren Esas puertas Joder, los gamberros estos ¡Gamberros! Necesito ¿Esto qué significa? ¿Una habilidad? Ah, aquí está la otra Masmorra Pero Ese símbolo Es de una habilidad, ¿no? Igual necesito algo Para poder pasar por aquí Creo que sí, ¿eh? Creo que es una habilidad Me suena un montón A ver Bueno, de todas formas Iremos terminando por aquí ¿Y esta puerta, por cierto? ¿Qué hay aquí? Ah, bueno, que aquí es De donde salís, ¿verdad? ¿El símbolo ese no es este de aquí? ¿No es este de aquí? ¿No es este símbolo? Pues no sé Seguiré explorando por otro lado Igual nos iremos por la izquierda O por la derecha Porque Si por ahí necesito Algún tipo de habilidad Que no conozco ahora O no sé conseguir Ya lo averiguaremos Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el episodio Dos más morritas Está guay Y poquito a poco Voy entendiendo más del juego Que es lo que me importa Pero Muy poquito a poco, ¿vale? Muy poquito a poco Cualquier consejillo Ya sabéis Lo agradezco un montón En los comentarios Y nos vemos en el siguiente Hasta otra